Hola, soy Floribeth, en esta ocasión te mostraré como hice un adorno para la mesa con materiales que he venido reciclando. Y quise grabarlo para mostrarles que con muy pocas cosas que guardamos, podemos hacer algo bonito para esta navidad o para cualquier fecha o época del año. De paso, quisiera invitarte a que te suscribas y que des campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda que lo que puedes imaginar, lo puedes crear. ¡Gracias! ¡Gracias! Te invito a seguirme en mis páginas sociales, Instagram y Facebook y me puedes encontrar como Creaciones Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!